Toda la gente lo vio, nadie lo puede llegar, libertad de salud, maldición peña. Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición de Defensa y Justicia Play, el mejor lugar para ver la fiesta del hincha de defensa. Soy Agustín Suárez y como verán estoy vestido de gala porque hoy Defensa y Justicia recibirá por la fecha 17 a San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo fue la experiencia de viajar a Chaco? Algo lindo, mucha familia, éramos un montones. Después, lástima lo que tiraron piedra, los colectivos que se rompieron por las piedras que tiraron, muchos chicos quedaron varados. Un colectivo que quedó varado, que se les rompió la manguera, no pudo seguir, cargamos las mujeres en el micro ese donde nosotros veníamos y ellos quedaron. Quedábamos todos preocupados porque supuestamente venía Tralo de River, después venía otro micro de Defensa que venía despacio, después se quedaron los dos juntos, pero fue mala porque muchos compañeros quedaron a mitad de camino, pero llegaron bien, así que, pero bueno, ellos decidieron tirar piedra y si te llevaron a un triunfo, dejá que la gente pase y disfrutá tu momento, papá. ¡Oh, nosotros alentamos, ponga huevo que ganamos! ¡No tirás piedra, los borrachos de tablón! ¡Nosotros alentamos, ponga huevo que ganamos! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Siempre alentando! ¡No, de verdad! está tu gente, la gente alenta hasta la muerte. ¡Vamos, vamos, vamos los halcones! Hay que poner más huevos, para salir primero Esta banda siempre va al frente Ya le pegamos a Pedro, también a la gallina No pasa nada, siempre vivimos de la mala Esta tu gente, la gente alienta hasta la muerte Bueno, Lucas Quiroga de Barrio Santo Tomás Defensa viene irregular, no viene siendo un buen campeonato Pero la gente está, la gente apoya ¿Qué mensaje se le da el plantel y a Sebastián Mecacese? La verdad que siempre estuvimos en Amara y bueno Acá estamos para la batalla siempre Siempre vamos a estar para lo que venga No estamos pasando un buen momento, pero estamos en primera división Y no nos podemos quejar, la verdad Que el barrio siempre es primera, vamos a estar contentos ¿Qué más podemos pedir? Hoy un partido clave para el ingreso a la Copa Sudamericana Contra San Lorenzo, ¿cómo lo ves a Defensa para hoy? Y la verdad que el DF tiene que jugar a todo Y le tenemos que ganar estos tranzas de mierda ¿Qué vamos a decir? Es la verdad Así que bueno, dale Varela y bueno, hoy a dar lo mejor Vamos a demostrarle que no estamos muertos ¿Qué opinan de lo que pasó en Chaco cuando finalizó el partido? Y es lamentable, la verdad porque es Defensa de familia Y no queremos esto para el fútbol argentino Pero bueno, ¿qué pasa? Siempre van a pasar estas cositas Mala organización y bueno Vamos de Defensa te vinimos a ver Todos van en la tealeta Y no me importa si ganas o perdés Yo quiero la camiseta De la cabeza fumando marihuana Todos van los libros para bajar la pata Y si esta noche vos Defensa ganas o vamos de caravana Vamos de Defensa te vinimos a ver Todos van en la tealeta Y no me importa si ganas o perdés Yo quiero la camiseta Gracias Rolando Mario González, alias Kiki Del barrio San Nicolás Bueno, Defensa está en un momento irregular Pero la gente siempre está La gente acompañó a Chaco La gente viene hoy ¿Qué apoyo o qué mensaje para el plantel Y Sebastián Mecacés en este momento? El mejor mensaje que podemos tener Que nosotros estamos para alentar Estamos en el Chaco Ya vieron como quedaron mudos los de River Nosotros seguimos cantando Y perdiendo 4 a 0 El aliento está Y las ganas y la fe Que vamos a salir adelante seguro A Beca lo llevamos adentro del corazón Y está para más Esperemos que no se vayan Y vamos a ser nosotros Hoy un partido clave con San Lorenzo Por el ingreso a la Copa Sudamericana ¿Cómo lo ves al equipo? Lo veo positivo Creo que van a firmarse los chicos Y van a hacer El gol lo hace Ubita Ubita es el gol Hoy lo hace Ubita Hoy somos nosotros Lo hace el gol Ubita Y Defensa va al frente Como siempre jugando En las buenas y en las malas Jugando a nuestro fútbol Nunca retrocedemos Y eso es lo que tiene bueno Por eso lo apoyamos Y lo seguimos a morir Aguante Defensa Muy bien ¿Qué opinás de lo que pasó en Chaco Cuando finalizó el partido? Y fue un terror La verdad que fue una cosa Que no esperábamos ninguno Creo que ni nosotros Ni la gente de River Siempre inadaptados para el sistema Llegaron de atrás Nos rompieron todo el micro Nosotros estamos con criaturas Familia Y no nos queda otra que responder No somos más que nadie Ni menos que nadie Pero que estamos Y que no nos va a correr nadie Por la defensa de los chicos Vamos a ser nosotros Siempre Buenísimo Un tema para cerrar ¿Quiénes cantar? Que esta noche cueste lo que cueste Esta noche tenemos que ganar Pongan huevos, huevos los halcones Pongan huevos, huevos sin cesar Que esta noche cueste lo que cueste Esta noche tenemos que ganar ¿Qué nombre hay en la cámara? Para que la gente te conozca José Mariano, el garrafero José Mariano, el garrafero ¿Qué quiere contarle de la gente de defensa? Que estamos tranquilos Y vamos a ganar a la ciudad americana de vuelta ¿La vamos a ganar? Sí Perfecto ¿Un mensaje para BKSS? Yo lo quiero y que no se vaya nunca más Mabel, del barrio San Nicolás Hola chicos, ¿cómo están? Gran barrio Roberto Bianca Bueno La defensa viene irregular Viene lamentablemente Veníamos mal acostumbrados Pero la gente está La gente fue al Chaco La gente viene hoy ¿Qué mensaje se le da al plantel y a Sebastián Mecacese? A Seba como siempre lo mejor Como dije la vez pasada Esperemos que se quede Aunque es medio imposible Pero él sabe que siempre estamos acá Donde juegue defensa siempre vamos a estar Y el equipo fuerza Fuerza porque saben que ellos Tienen que hacer lo mejor que pueden en la cancha Y nosotros en las tribunas Como dice el tema Así que gane o pierde Siempre vamos a estar acá Siempre los vamos a apoyar Porque sabemos que ellos Hacen lo mejor adentro de la cancha Excelente ¿Usted? También lo mismo No, pienso lo mismo Que tiene que seguir adelante El equipo tiene que remontar ¿Ustedes chicas que no pira largo? No, está bien La gente siempre va a estar alentando al plantel Siempre va a acompañar Y que se quede BK Sí Queremos que se quede BK ¿Vos querés opinar algo? ¿De defensa? ¿Un mensaje a los jugadores? ¿A BK-S? No, que no se vaya BK-S Y que sigamos adelante Que nada nos puede parar Hoy es un partido clave Por el ingreso a la Copa Sudamericana Con San Lorenzo ¿Qué piensan del partido de hoy? Yo pienso que los muchachos Van a venir con fuerza Que van a poner como siempre Todo en la cancha Y bueno Pero sabemos que es un partido Que también se puede ganar Se puede perder Esto es fútbol Y nada Lo mejor Que por lo menos Metamos un gol Y podamos llegar Pero bueno Nada Lo mejor para el equipo Defensa Necesita más A la gente que nunca ¿Ustedes? ¿Un tema que se les ocurra Para esta tarde Para esta noche cantar? Y todos son lindos temas La verdad Todos A mí Yo como siempre digo En el momento que Que nos descata A nosotros como hincha de defensa Es el himno Que sea Que sea lo que sabe El partido El himno A nosotros nos convoca Como hincha de defensa Como varilense que somos Así que para mí Todos los temas son buenos La verdad Todos Bueno Lo último Si no los molestos más Dale ¿Qué piensan de lo que pasó En Chaco Cuando finalizó el partido Con River? Una vergüenza La verdad Lo que fue River Una vergüenza Una vergüenza totalmente Había criaturas Había mujeres Gente grande Que fueron a disputar Un partido Y lamentablemente Fue una vergüenza Una vergüenza Aparte con tanto esfuerzo Que uno hace Como está la situación Económica en el país Acá hay mucha gente Que juntó plata Peso por peso Para ir Y que rompa el micro Más allá que El micro Se puede arreglar Todo Pero si habían lastimado A una criatura O van mujeres Van familia Porque decir Varel es esto Defensa es esto Es familia Van abuelos Nietos Mujeres embarazadas Bebés Entonces yo pienso Que en todos los partidos Tenemos que tener Tener un poco De solaridad Con el otro equipo Se gana o se pierde Encima ellos ganaron No sé con qué Claro no es una guerra No es una guerra El fútbol no es una guerra Nunca tiene que ser una guerra Al contrario Tiene que ser algo De festejar Y bueno La policía También muy mal Que sacaron los micros Por el mismo Por el mismo lugar Porque sabemos Que alguna gente Toma Y lamentablemente A veces cuando uno Está con un poco De alcohol encima Empiezan a ser bardos Pero la verdad Fue una tristeza Grandísima La verdad Esto no tendría Que pasar en el fútbol Ni con defensa Ni con ningún equipo Con ningún equipo Es decir Porque el fútbol Es familia Para mí DE configurar Dejar Por el mismo lugar Duró En el fútbol No hay Por el mismo lugar Dejar Con quién En el s shrink En el fútbol Dejar Pero Cuando uno Estados Est agree Dejar Los Dejar ¡Gracias! 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 Acá va a finalizar el partido entre Defensa y Justicia y San Lorenzo de Almagro. 0 a 0 y primer empate en la era profesional entre los dos equipos. Defensa mantiene su ventaja en la lucha por la Copa Sudamericana, mientras tanto que San Lorenzo acumula su segundo empate consecutivo. Ahora Defensa piensa en Talleres, en Córdoba y en todo lo que se viene. Fue un partido parejo, Defensa arrancó con todo y después se fue desinflando, como viene siendo el presente de Defensa y Justicia hasta el momento. El próximo domingo Defensa y Justicia se enfrenta a Talleres de Córdoba en el Mario Kempes a las 20 horas. Nos pueden seguir en las redes sociales Defensa y Justicia Play en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta acá fue todo lo que dejó Defensa y Justicia San Lorenzo. Por último quiero agradecer a todos mis compañeros del staff, Ariel Britos, Matías Quiroga, A Yelen Ledesma, Florencia Cisterna y quien les habla, Agustín Suárez. Muchas gracias a todos, que tengan muy pero muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.